Bueno, señores, como buenos vikineros que somos, estamos a menos de un minuto de que arranquen y estamos todavía aquí con las movidas. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo vas? Joder, es que no se puede, no se puede. Joder, es que no se puede. Y aquí estamos en la salida. Este me tiene un poco de manía ya. Me tiene ya hasta el coño, sí. Bueno, etapa, pero luego a la saca. ¡Vamos! Con un kilómetro de más, nos perdimos un poco. La Peña siempre dice, queda, como diciendo, a ver si lo acabo. Las de vacaciones, con colegas, ahí en domicilio. Bueno, pero eso es trabajar para la cabeza. Sí, sí, es verdad. Para que se te haga más a menos todo. Bueno, pero luego de 30 y muchos kilómetros, nos perdimos. Si queréis más información de este rollo, porque esto es un vídeo de YouTube, lo tenéis en la descripción, dejadnos los vídeos a cada resumen diario que subimos al Instagram. Recordad. Eso es. Nos perdimos, mucha vía. Nos perdimos. Y eso, vía a bloque. Y ya para empezar, el corazón en la boca, los huevos yo también, que me comí unos huevinos antes, tal, y los pasé. Lo hablaba, pero sí. Y eso, 4 o 5 kilómetros de vía a bloque, vía a bloque, vía a bloque. Y luego, la verdad que por pistas, nos hicimos un amiguín por el caminín, que se llama Iván, un chaval supermajo. Luego ya fue cuando nos perdimos, gracias a un señor que estaba equivocado en su vida y nos hizo equivocarnos en la nuestra. Y luego, bueno, pues por ahí cada uno se fue por su lado. Yo llegué con 44 kilómetros. Estos fueron más sensatos, dieron marcha atrás y disfrutaron de un túnel que como era. Un túnel muy guapo y era así como abovedado y muy oscuro. Bueno, como estáis viendo. Y nada, y ahora llegamos ahora a cenar. Vamos, corriendo para la tienda de campaña, porque mañana hay un festival cojonudo. Ya fue el briefing, nos dejaron más o menos las movidas claras y tal. Ahora, tienda de campaña, dormir, nada de actos sexuales. Y mañana levantarse muy, muy pronto, porque tenemos un festival de 90 kilómetros y 3.000... 3.600 en la puta vida. Nuestro objetivo aquí es acabar e intentar hacer la mitad de tiempo que Bowie lo saca. Eso, menos del doble de tiempo. No, mitad de tiempo, bien flipado. ¿Cómo? Hacer menos del doble que... Ah, vale, vale, vale. Que es lo que te digo si fuese campeón del mundo. Menos del doble que ellos. Beso. Edu, ¿tú crees que la vida se compone de momentos? ¿Tú crees que a las 3 de la mañana es el momento? Bueno, bueno, bueno. O sea, porque no vi a nadie con una Lux. Si no le rajaba el cuello, se la quitaba. Hostia, voy a perder. Deberíamos ser de los pocos con bicis rígidas, ¿eh? Y error. José Manuel Pedregal, tío. Madre de Dios, qué piedras, chaval. Pero vaya paraje. El lago que hay ahí, tío. El lago turquese se llama esto, ¿no? No sé, vaya en medio de una mina abandonada o cerrada. Dejémoslo ahí. Bueno, vamos a prepararnos a ver si baja todo el mundo y salimos. Ay, Dios. Bueno, aquí la purrilla. Señores, porque salgamos más tarde no somos peores que ellos, ¿eh? Sí, sí, sí lo somos. Aquí hay calidad humana. Y también huele bastante. Ojo. Llevamos un tercero de 29 kilómetros el hígado. Yo le acabo de ver las orejas al caballero negro. Cuando te dicen aventura, no te lo acabas de creer. Pero es que estar aquí, en medio de la nada, solo... Buenísimo, ¿eh? Primera marcha, tío. Veo que tienen un embustido decente. Muy bueno. Seguimos. Cortado con gacha, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No era demasiado. No era tan bueno. No era tan bueno. No era tan bueno. Gracias por ver el video. Bueno, es sábado, afrontamos la etapa 2, ayer hubo unas cuantas incidencias. Acabamos la etapa 1 y yo creo que bastante es. Muy chunga, vaya pedo que me tiré, ¿te lo estás comiendo? No, tío, no sé qué era eso. Cosas reseñables de ayer, el día más duro de nuestra vida encima de una bici de montaña, seguro. 9 horas, 35 grados de media, vi la muerte varias veces. Una subida al final de 5 o 6 kilómetros al 20, al 15, con el calor y la pechada que tenemos encima, todos desfondados y caminando. ¿Qué pasa? Que esta última subida nos llevó 2 horas, 2 horas y media y al final se nos fue el tiempo ahí. Y muertos, muertos de cansancio, de todo. Así que hoy a ver qué cojones liamos porque hoy nos queda otro festival de 3.000 más 100 y lo que pase. Si hay que pararse a descansar, se para y ya está. Sí, sí. No se nos cae un sonido. Todo mereció la pena por dormir aquí porque encima ha hecho un tiempo excelente y de noches estaba aquí cojonudo, íbamos al atardecer. Ahora por la mañana, ya veis, temperatura óptima, la cual irá subiendo hasta que llegue a tocar unos cojones en demasía. Pero bueno, ¿vamos para allá? Yo me voy a montar encima de una vaca esta, si prefiero más que encima de una bici. Venga, vamos. El culo te lo agradece. Comienza la etapa 2. Bueno, 21 kilómetros, 123 metros subidos, quedan 82, 84 kilómetros y 3.200 que subir. El tema hoy es que la organización, la verdad que bueno, está siendo controvertido porque no llueve a gusto de todos. Pero yo para mí lo han hecho bien. Han quitado las vías porque la gente viene muy machacada y para meterse kilómetros rápido y que se haga el cuerpo otra vez a la bici, han metido carretera. Bueno, pues muy bien, no hemos venido a andar en carretera, sino en monte, pero es que con el puto calor que hace a partir de las 11 de la mañana o 10 y pico, esto hay que acabarlo rápido, tío. Y para mí que lo han hecho bien. Edu se queda ahí en el médico, que le van a coser. Hoy no tiene pinta de que vaya a poder seguir. Mañana son 60 y 2.000 metros, que es un festival cojonudo. Pero me consta que claro, con el mal sabor de boca, de no haber podido acabar hoy, pues la de mañana la va a hacer. Bueno, sigo, que ahora es todo para arriba. Arriba del todo del faro, ha costado un cojón. José, nos dejamos caer 30 kilómetros regalados. Y a bañarnos en el servituyamiento. Venga, que son 20 metros, mueve el culo. Panda de vagos, ¿eh? Impresionante las vistas, ¿eh? Bueno, me acabo de echar cama del culo en la cara, en la nuca y en los brazos. A ver, Dios, por qué. Estoy un poco ido, en bucle. Estoy muy cansado, sobre todo porque estamos a 33 grados a las 11 y media de la mañana. Y esto, como ya llegamos a 40, me doy la vuelta, tío. Y me voy por mi casa. Pero, Asturias, ¿eh? Hostia, lo del calor, yo lo estoy llorando muy mal, muy, muy mal. Bueno, van 5 horas de carrera, 60 kilómetros, 1.600, 1.700 subidas. Aquí estamos un grupo de valientes que llevamos en el vagón de cola, que también somos personas. Y ha aparecido aquí José, de la organización, el caballero negro, en su quad, flamante quad. Y le hemos convencido de que esto lo corta, porque es un sinsentido. Yo estaba subiendo aquí, en la última subida, por donde va el chaval de naranja, y me dieron 44 grados. Me di la vuelta y dije, regalado, cuesta abajo, carretera, hasta Fabero, que es el final de etapa. No puede ser, no puede ser, 44 grados, es que me derrito. Aunque lleves agua, es que te puede dar algo. O sea, ya no te puedes permitir subir las pulsaciones, porque es que te puede dar algo. Así que, nada, parece que hemos de conservar el tema finisher y tal. Y ahora, pues, 30 kilómetros de carretera, que van a ser gloriosos. Un beso. Bueno, como estábamos a 44 grados, hemos decidido darnos un chapuzón. ¡Dale! ¡Wow! ¡Dios! ¡Oh, hostia! ¡Está fresca, está fresca! ¡Está fresca! ¡Fesca la mala escucha! ¡Qué bien sienta! ¡Esto es demasiado, tío! ¡Nada, nada! ¡Niños grandes, niños grandes! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Neutralizados, hemos llegado! Bueno, acabo de llegar a comer y estos desgraciados, que quede claro que yo no pedía. Todos estos cabritos aquí. Mira lo que pidieron, cachopo, ¿eh? A ver si ponemos un poco a engordar aquí a Boo. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Todo bien, todo bien. ¿Sí? ¿Has pasado guay, eh? Joder, las vías del tren, culo de Madrid y el tío. ¡Totalmente! Bueno, etapa 2, ¿eh? ¡Madre mía, la etapa 2! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela de día! A ver, comentame primero lo de comer con Boo y esas bovidas, cabrón. Bueno, nada, la etapa 2, arrancábamos ahí del bivac ese que viste. Es un sitio per guapo, ¿eh? Sí, sí, precioso, precioso, precioso. Y yo tenía que ir al médico, ¿no? Entonces, bueno, arranqué la etapa con vosotros. Hicimos la primera bajada guapísima. Preciosa. Muy técnica, pero ya ahí empezamos a ver un terreno un poco distinto de lo que estábamos... Sí, muy verde. Un senderillo con un barranco lleno de ortigas y tal, de estas, que si se te va la rueda un poco, bueno, no te vas a matar, pero te vas a arañar entero, que bueno. Pero bueno, nadie cayó, bueno, algunos cayeron y tal, pero vamos, que no fue nada grave y lo pasamos muy bien. Los asturianos, pues lo pasamos mejor que los castellanos. Sí, sí, estamos más acostumbrados a ese terreno. Claro. Entonces, nada, bajamos ya, pues esa bajada que serían 5 kilómetros o algo así. Sí, muy bueno. Y ya cogemos la carretera y yo fui a ver al médico a que me mirase lo del codo y tal, que era la caída sobre la caída. Y ahí al final estuve una hora, no sé qué, salir allí y yo qué sé, el calor o el tal y yo lo dejo aquí. Así que, no sé si tienes en la etapa 2, pues me fui a beber unas cervezas y a comer con Bou. Es que, es que, es que, o sea, el tiempo que estás haciendo eso, Bou, hice toda la etapa y luego comí en la alberta y tal. Pues yo seguí, la verdad que estaba cascado y tal el día anterior, pero bueno, me metí ahí, pues 30 y pico kilómetros de carretera, quitarnos las vías, menos mal, y luego pues había una subida opcional a un pico y no nos dimos cuenta el murciano y yo, José, y lo subimos. Y estuvimos andando hora y pico, aquello era imposible para personas normales, para gente que esté en buena forma y tal, pues sí. Y luego a la bajada ya empezó un calorón de la Virgen y llegó un momento en la subida del segundo pico, que el break, el barito marcó 44 grados y dije, oh mamá. Y no podía. Tenéis un mérito de la Virgen. No podía. Porque hacer esa etapa con la machacada que teníamos el día anterior, el calorón y todo, superhéroes. Sí, no, superhéroes no, porque no lo acabamos. En cierto momento, pues decidí irme a la vuelta, porque estaba asustado por la temperatura y no me encontraba bien. Y me junté con los del vagón de cola y ahí decimos entre todos que no era conveniente seguir. Aparecía la organización y nos dijeron, oye, neutralizamos la carrera, cortamos esto por carretera a Paz Avero. Y fuimos dando los hachazos en los repechos de puta madre. Previo a un baño en una cascada, que como estáis viendo ahora mismo, vaya guapo como molo, tío. Eso molo muchísimo. Vale, etapa dos, a ver, quitando el super pico, ¿eh? El faro, hubiese sido una etapa guapa. Tienes un poco de carretera para rodar, para moverte las piernas y descansar un poco. Tenías la bajada técnica esa por el bosque, que estuvo genial, y luego tenías picos. Pues está guay. Lo que pasa es que la del do del faro, pues a los que no estamos en un punto de forma pro, no tenemos esa capacidad, pues se nos hizo demasiada bola. Bueno, el año que viene si eso vuelves y haces la etapa dos. No, no, tengo pensado volver el fin de semana que viene. Bueno, vamos a ver qué pasó en la etapa tres. Vamos. Bueno, ya está, última etapa. Nos quedan 60 kilómetros y 1.900. No, nos da menos, fíjole. Vuelo la paella, ya, eh. Cuando acabemos, llegamos a una paella que te caga. Hay un trozo de limpieza. ¡Calla! ¡Calla! Hay ganas. A mí me duele el culo. Con todas las ampollas y me da miedo. Como hay que caminar un metro, porque creo que lo va a haber que caminar, malo. Pero bueno, vamos a tope y con ganas ya... Sí, nada, pero a tope. Lo hice, joder. Hoy sí, qué guapo. En la subida, preciosa, preciosa. Muy asturiana. Se parecía mucho a lo que tenemos por ahí. Y la verdad que disfrutando la de ellos. Ahora, bueno, ya se abre un poco más. Pero, joder, esto ya es mucho más rodador de lo que era hasta ahora. Así que, puta madre. Yo voy muy contento. Oye, pingüí, por cierto, este mensaje es para ti. Mira. Partí tu soporte, tío, con la caída. Bueno, me quedé sin batería en el Brighton. Todos los días tiene que pasar algo. Atención al sistema que inventé, ¿eh? Me parece que me dejó un gallo con súper mazo. Madre mía. Bueno, anda, si llego me vale. Bueno, último vitallamiento. Estamos bajando a tope. Se acabaron las subidas. Para pegarlo, mira. Un medallón medieval del Chichón. Está buenísimo. Está buenísimo, tío. Su grasa era buena. Oye, bocadillo de ese Chichón, pero dentro del par, ¿eh? Entonces, está buenísimo. ¿Más? ¿Queréis más? Y por fin llegamos a la etapa tercera. La etapa tres. La etapa tres fue nuestra etapa. Oh, y por fin lo pasamos de puta madre. Es que fue un súper día. Tuve una etapa que tuvo y todo. La llamamos la etapa asturiana. Sí, sí, sí. Lo estaba pensando todo el rato, ¿eh? Todo el rato. Sí, sí. Ahora, el primer tercio no, porque eran pistas. No, sí, la primera subida sí. Bueno, la primera subida sí. Sí, la segunda subida no. Bueno, eso, yo me vine arriba y salí en esta última etapa. Y eso, al principio eran cuatro o cinco kilómetros de vía que te ponían el ojete así. Ya lo dijimos mil veces que no era para bici rígida esta carrera y los tramos de vía muchísimo menos. Y luego eso, empezamos una subida de 15 kilómetros que la primera parte era todo ahí, pues, en un bosque y todo eso. Era técnica, más o menos era técnica, había partes, tenía partes técnicas y de esas que nos gustan los asturianos, que, insistimos, es lo que estamos acostumbrados. Y, aparte, es la esencia del mountain bike. Las pistas están guay porque subes puertos, ganas mucha extensión y tal, pero lo que mola es subir y bajar técnico. Sí. A mí, por lo menos. Y no tan roto, igual, como era la otra parte, que subidas ahí tan rotas y todo eso, realmente machacan mucho. Claro, que están en las piedras metidas en el barro, no por ahí sueltas. Y, nada, era la subida esa de 15 kilómetros, luego andabas cresteando un poco por arriba con unas vistas de la Virgen. Un sendero, ¿eh? Un sendero ahí entre los brezos esos. Un sendero para adelante con un flow ahí moviendo el culín. Está guapo porque no estaba tan cerrado como el de dos días antes. Sí. Ese se llevaba mejor. Y luego ya era una bajada bastante técnica, ahí con piedras estas gordas y ya para caer al río. Pizarra y tal, eso fue una estrialera, es poquito, ¿eh? Nivel castellón y tal. No, no, no. Nuestros yos del pasado estarían muy orgullosos de nosotros. Sí, sí, es verdad. Y luego ya era meterse en el río y ahí por el río, eso me pareció épico. Eran 7 o 8 kilómetros alrededor del, al lado del río, vamos, todo el rato una pista que se metía ahí porque a veces entraba en el río y otra salía. Vamos, llámalo pista, llámalo sendero para cabras. O sea, alguien sin técnica las hubiese pasado putísimas, putísimas, ¿eh? Sí, sí. No, no, y el típico endurero asturiano de las cuencas, allí nos hubiese metido una hora. Hombre, hombre, que no. Nosotros tenemos técnica, por cojones, porque vivimos aquí, pero hay gente que, vamos, que nos pasa por encima. Y luego pues los pisteros, gente más de Castilla y tal, que las pasarían canutas allí. Hubo un chico en Instagram que nos decía que se le hizo bola de cojones, porque claro, si no estás acostumbrado a eso, que no es nada malo, simplemente que donde vivas, pues oye, te haces ese tipo de terreno. No es nada malo, en pistas nos meterá unas minutadas. Normal. Eso estuvo muy guapo. ¿Y luego vías otra vez? No, luego empezó la subida esa de 6 kilómetros. Ah, sí, la subida dura. Que ahí subías, pues no sé, 700, 800 metros en 6 kilómetros o algo así. A ver, veníamos pensando que iba a ser una subida como la de la etapa 1 y íbamos acojonados. Entonces esto es lo de siempre, ¿no? Expectativa, realidad y al final no nos parece para tanto, pero sí era dura y ahí pegaba ya el solete. Sí, sí, sí. Ahí me pasó Israel, el de la Vuelta a León, en trance. Yo meando, enseñándole la chorra. Yo, Israel, y me estaba adelantando el tío. Iba como un perezoso ahí, a cámara lenta, en trance, diciendo que dan 2 kilómetros, que dan 2 kilómetros. Estía, qué bueno. Va a engañarse ahí, ¿eh? Y luego, bueno, en los avitallamientos nos cebamos hasta el chichón. Uy, qué rico, ¿eh? Además, gordo así, gordino, cortado, ¿eh? Y barato. También, riquísimo. Y luego, para acabar, vías otra vez. Pero, como somos vikineros y somos un poco zorros, pues dijimos, va, a estas alturas tampoco pasa nada si nos saltamos un kilómetro y medio de vías, ¿no? Claro, nuestro jefe nos lo agradecerá. Y no era eso, que era kilómetro y medio, bueno, hicimos a mitad. Y luego vimos ahí la carretera, una pista, una pista de carretera de doble carril, de 90. Muy pisada, estaba muy pisada. Y así a esta meta. Ya, y a tomar por culo. Y eres fin y ser, tío. Cago en la leche. A mis brazos. Oye, una carrera durísima. Que de penúltimo del Adventure, que acabamos 8 solo, que de penúltimo. Hostia, acabar 8, cuidado, ¿eh? Al último, eres un mierda. Bueno, lo que hay que aclarar es que es una carrera durísima, durísima, que no es para todos los públicos, para nada. Y hay que ir súper preparado. Sí, bien, es verdad, que tuvimos el calor, y el calor es un duque que te pone de encima. Claro. Es así, ya los estudiamos más todavía. Pero vamos, que cualquiera que se quiera meter en ese jaleo, se lo tiene que pensar dos veces. Está muy bien como reto personal de superación, pero cuidado, ¿eh? Sí, tened en cuenta que si no tenéis una forma física de la hostia, os va a tocar, como nos toca a nosotros, pasar penurias por todos lados. Luchas. Si no tenéis una bici doble, no vayáis. No es que sea así. Y lo de caminar, subir los picos caminando y todo eso, eso es un problema físico, que no estamos al nivel de lo que exige la carrera, y al final te lastra mogollón, te genera llagas en los talones y las pasas muy canotas. ¿Qué pasa? Que cuando todo eso se acaba y afrontas la paella, pues te queda una satisfacción de la hostia. Pero si puedes pasarlo un poco menos peor, pues mejor. Y no se trata de entrenar cinco meses, se trata de ya venir muy muy roda. De esas fiestas poder decir, pues voy a ir a, no a hacer tiempo, sino voy a ir a pasármelo bien. Ese es el problema, que es tan fina la línea esa entre pasártelo bien y sufrir tanto. Sí, sí. Pero bueno, lo que está claro es que hay que ir con técnica, hay que ir preparado. Y si bien es verdad que, bueno, desde la organización nos dijeron que para el año que viene que van a afinar alguna cocina, bueno, pues supongo que como la subida esa que nos metieron después de 80 kilómetros en la etapa uno y todo eso. Y, oye, ¿a poco que afinen y todo eso puede quedar al Google? Que sí, joder. A ver, ya han dos ediciones y quieras que no el feedback de la peña, pues la nuestra como Globeros y la de Boug, Losada o Selu como Pros. Y todos los feedbacks son buenos para que al final la organización diga, pues voy a tirar la prueba por aquí. Eso es. A lo mejor dentro de cinco años tienes una prueba a referencia en España porque han conseguido dar con la tecla para que le guste más o menos a todo el mundo. Que la peña que se quiere exprimir se exprima y el que quiere ir a pasear, pues bueno, le pillará el corte o lo que sea, pero el tío lo puede pasar bien. Bueno, pasear. La bandera de que va a ser una carrera dura y el sufrimiento, eso no se va a perder así como así. Claro, no. Así que nada, lo hicimos y vamos más o menos y ya está. Lo hemos pasado bien y a ver si el año que viene repetimos, las fechas son las que son, intentaremos acudir. Y desde luego, oye, recomendar esa zona, sea o no la carrera, la zona es la polla. Y oye, si vais para Galicia, si vais para Asturias y podéis apretaros un par de días por allí, unas subidas y tal, vais a pasarlo pipa. Y se come de lujo, ¿eh? Eso sí. Sí, sí. Bueno, un besín. Chao. Mamá, mamá, baby, blue, yeah, I'm thinking about you, mamá, baby, blue, yeah, I've been thinking about you, mamá.